La Universidad de Coimbra La Universidad de Coimbra La Universidad de Coimbra La Universidad de Coimbra ¿Cómo evaluas pasados ya casi tres años de la aprobación de la nueva constitución? ¿Lo que ha significado lo que sería el proceso constituyente de implementación de la constitución, tanto en las leyes como en las instituciones? Yo empezaría anotando algo que me parece clave. Antes de dar paso a la evaluación de lo que ha sido la instrumentación del proceso constituyente y al llevar a la práctica de las leyes, de las políticas, de la gestión pública en general, a mí me gustaría empezar anotando algunos elementos que hacen de la constitución de Montecristi algo diferente en un país que se caracteriza por muchas constituciones. Ecuador, como tú conoces perfectamente, se separa de la Gran Colombia en 1830 y hemos tenido ya hasta el momento con la constitución actual 20 constituciones. Solo una, la de 1938, por diversas razones que no vienen al caso, no fue puesta en vigencia. O sea que en nuestro país elaborar constituciones es casi una tradición, casi una costumbre política. Luego de que se sucede algún problema en el proceso constitucional normal, democrático, golpes de Estado, otras formaciones importantes, se abre la puerta a un proceso constituyente. Porque a diferencia de las otras constituciones, que hemos tenido muchas, esta constitución para empezar tuvo que ser aprobada por el pueblo ecuatoriano. Nunca luego de una asamblea constituyente se convocaba al soberano al pueblo para que apruebe la constitución. En esta ocasión sí, terminado el proceso constituyente, por primera vez en un referéndum el pueblo ecuatoriano tenía la posibilidad de pronunciarse. Pero aquí un dato interesantísimo. Antes mismo, para convocar a la asamblea constituyente, se realizó un referéndum. Porque recordemos que la constitución del año 98 no preveía de ninguna manera la elaboración de una nueva constitución, menos aún de una asamblea constituyente. Reconozco, hubo que forzar la constitución anterior para que nazca la nueva. Y fue el pueblo ecuatoriano el 15 de abril el que se pronunció mayoritariamente por la convocatoria a una asamblea constituyente, con el 82% de los votos. Luego, el mismo proceso de elección de los y las asambleístas fue muy novedoso en nuestro país. Por primera vez se hace realidad la ley de cuotas, o sea, la equidad entre hombres y mujeres, y la equidad realmente en las ubicaciones. Y esto permite tener una constituyente con el 45% de mujeres, que es muy, muy alto en nuestro país, para que tengas una idea clara. Que tengas una idea clara, esto de equidad se reflejaba en que si en primer puesto estaba una mujer, el segundo puesto era un hombre. Pero el suplente de la mujer era un hombre y el suplente del hombre era una mujer. Entonces alternado se podía lograr. Porque antes también había ley de cuotas, pero normalmente las mujeres estaban en la mitad de las listas para abajo. Entonces no había una alta participación de las mujeres. Otro dato interesantísimo. Por primera vez el Estado ecuatoriano financia la publicidad de los candidatos y de las candidatas. Antes se hacía a través de los aportes que cada candidato, cada grupo político podía contribuir. Era la época de las chequeras interminables, que copaban todos los medios de comunicación. No, hubo problemas, pero hubo una relativa equidad en la distribución de los espacios publicitarios financiados por el Estado. Yo creo que ese también fue otro elemento interesante. Un asunto adicional, no de menor cuantía, y que cuando analicemos la implementación ya de la Constitución, la instrumentación de la Constitución, volveremos a mencionar, es el hecho de que el sistema de repartición de escaños favorecía a las minorías. No eran los sistemas tradicionales, como el imperial, y por ejemplo un sistema de distribución que favorecía a las mayorías. De haberse aplicado para la elección de asambleístas del 30 de septiembre del 2007, ese sistema que favorecía a las mayorías, Alianza País, el movimiento oficial, podía haber tenido tranquilamente 124 de los 130 asambleístas. Tuvimos 80 de los 130 asambleístas. Todo el proceso de convocatoria a la Asamblea y de conformación de la Asamblea Constituyente tiene características propias. Luego, el proceso ya de discusión de la Constitución se caracterizó por la apertura de las puertas para lograr una amplísima participación ciudadana. Lo tradicional era que se elijan asambleístas, en la historia de un país con tantas constituciones, no todas se hicieron a través de Asamblea Constituyente, pero se elegían asambleístas, se iba a la Asamblea, y ellos y ellas aprobaban la Constitución y entraban en vigencia. Y prácticamente no había una participación activa de la ciudadanía. La última Constitución, previo a la actual, elaborada en 1998, fue una Constitución literalmente acuartelada. Se la discutió, se la aprobó, en su gran mayoría, en la Academia de Guerra del Ejército, en San Ortiz, muy cerca de Quito. Nosotros tenemos el orgullo de haber tenido una Constitución ciudadanizada. Socializamos el debate constituyente. En Montecristis, el pueblo pequeño, entre Mante y Porto Viejo, donde se realiza la Constitución, en condiciones físicas precarias, hay que reconocerlo, recibimos más de 150.000 personas que venían a título individual o representando distintas organizaciones sociales y políticas. Y me enorgullezco de decir que ese debate fue enriquecedor. Hay temas concretos de la Constitución que se discutieron casi hasta las comas con grupos sociales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión del agua, que para nosotros es uno de los puntos meritorios de la Constitución, destacables de la Constitución. No solo eso, sino que llevamos las mesas constituyentes, la Asamblea Constituyente estaba dividida en mesas constituyentes, diez mesas constituyentes, las llevamos a esas mesas a los distintos rincones del país, a todas las provincias y a la mayoría de cantones, son doscientos y pico de cantones en el Ecuador, recorrimos la mayoría de cantones y todas las provincias con un debate constituyente. Eso quizás explica también por qué nos demoramos en aprobar la Constitución, pero discutimos artículo por artículo, y a contrapelo de lo que decía la oposición y de lo que decían los medios de comunicación grandes que tanto desbaño hicieron al proceso constituyente, elaboramos ladrillo por ladrillo para ir construyendo este proyecto de vida en común que es la Constitución. Entonces, estas etapas fueron muy enriquecedoras, gran participación, gran debate. Es cierto que el último mes, cuando ya me retiro de la presidencia de la Asamblea, por diversas razones que si quieres ponemos un rato, se pierde algo de calidad en el debate constituyente, en la participación ciudadana y también en la calidad de los textos constitucionales, porque se comienza a trabajar muy al apuro, muy atropellado, sacrificando estos elementos que en mi modo de ver eran fundamentales, por los cuales yo había solicitado postergar la aprobación de la Constitución un mes más. Pero aquí el tema es interesante, además, como dije al inicio, fuimos a una consulta popular, un referéndum donde el pueblo, con un 64% de los votos válidos, de los votos emitidos, con perdón, de los votos emitidos, incluyendo nulos y blancos, aprueba la Constitución. Por ejemplo, ya desde la aprobación de la ley de minería, que fue impuesta en enero del año 2009, a poco tiempo de haberse aprobado la Constitución, se aprueba el referéndum, fue del 30 de septiembre, el 28 de septiembre del año 2008, un mes entra en vigencia en octubre, y a enero del 2007 ya hubo una clara violación de la Constitución. Cuando se aprueba la ley de minería, que luego la impugnamos por inconstitucional, e incluso el Tribunal Constitucional, que se aprecia de hacer corte constitucional, dice que tenemos la razón quienes estábamos impugnando, pero que se tomará en cuenta esa disposición constitucional para las próximas leyes, lo cual ya fue una verdadera barbaridad. Hay que anotar también que el Tribunal Constitucional fue el primer ente violador de la nueva Constitución. Apenas se aprueba la nueva Constitución, sin que haya ninguna atribución expresa en el texto constitucional, el Tribunal Constitucional se metamorfosea, se autometamorfosea en corte constitucional, y asume las atribuciones de corte constitucional, sin tener ninguna posibilidad jurídica para hacer eso. Entonces ya fue una pésima señal. Y lo grave es que eso hace el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo no dice nada, la Asamblea tampoco dice nada, la Asamblea Legislativa, en donde había muchos asambleístas como constituyentes de Montecristi, y gran parte de la sociedad se mantiene en silencio. Fue una señal muy dura, muy compleja, que nos decía que una cosa es aprobar una Constitución y otra es ponerla en vigencia. Y luego, claro, hay la Ley de Soberanía Alimentaria, que tampoco está respetando el principio constituyente, y hay una larga lista de leyes que debían haber sido aprobadas en un tiempo perentorio, se estableció en la Asamblea Constituyente, y que no se han aprobado. Pensemos la Ley de Agua, por ejemplo, todavía no se aprueba, y el gobierno no está empeñado en hacer cumplir la Constitución lo que tiene que ver con la redistribución del agua. La Constitución tiene un artículo 318 que dice que se prohíbe toda forma de privatización del agua, y el gobierno no da paso a la redistribución del agua, que está en muy pocas manos si hablamos del agua de riego. Los campesinos indígenas y no indígenas representan el 84% de los usuarios del agua de riego y controlan un 13% del caudal. Los grandes terratenientes, que representan 1% de las unidades productivas agrícolas, controlan el 64% del caudal. Y no se da paso a la redistribución del agua, tampoco de la tierra, como manda la Constitución, el gobierno no quiere hacer reforma agraria. Y adicionalmente vemos que no siquiera se terminó las concesiones de agua, con Interagua, por ejemplo, una empresa que tiene capitales foráneos y que controla la distribución del agua potable en la ciudad de Guayaquil, que de acuerdo a la Constitución ya no podría sostenerse. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. Dice con claridad, una Constitución que es el artículo 12, establece que el agua es un derecho humano fundamental. Y así podríamos ir viendo algunos elementos de una Constitución que en algunos casos se ha cumplido, en otros casos en su mayoría no se cumple, no se pretende hacer absolutamente nada. Uno de esos casos lamentables, todo lo que tiene que ver con el Estado puro y nacional, no se ha avanzado absolutamente nada. Estoy pensando en la gran similitud que hay entre el proceso ecuatoriano y el proceso boliviano, justamente, entre el proceso constituyente, y esto que en Bolivia ya hemos empezado a discutir en términos de desconstitucionalización, porque además es un proceso muy temprano. A poco es aprobada la Constitución, ya se la empieza a incumplir por lo que se hace o por lo que se deja de hacer. ¿Cuáles son las razones para que ocurra esto? ¿O es algo que viene innato al proceso? ¿Es parte del experimentalismo democrático? Bueno, yo notaría, como punto de partida, que no es fácil instrumentar una Constitución. Estábamos conscientes, cuando terminamos el proceso constituyente en Montecristi, que esto va a tomar tiempo, que esto exige mucha dedicación, mucha seriedad y mucha coherencia. No es fácil. Lo lamentable es que quienes están amenazando la Constitución en gran medida son muchas personas que estuvieron en el proceso constituyente, directa o indirectamente. Hay muchos asambleístas del movimiento oficialista o de otros grupos que apoyaron la Constitución en Montecristi y que no se preocupan por cumplir la Constitución. En aprobación de las leyes que dispone la transitoria número uno, por ejemplo, donde está una lista de creo que son 13 leyes, no se han aprobado todas. No han tenido en paso alguno en aprobar leyes que están afectando el principio de la letra y el espíritu de la Constitución. Y en otros casos, no se preocupan en poner en marcha otros principios básicos y fundamentales. Lo mismo puede decirse del gobierno, empezando por el presidente y muchos de sus ministros, para los cuales la Constitución no es un instrumento mandatorio. Hace ratos pienso, y esto quizás es algo que habría que profundizar, que el aprobar la Constitución simplemente fue un hecho previsto en el camino, sin anotar, sin reflexionar, sin considerar lo que significa poner en marcha la Constitución. Había que cumplir. Era un checklist, como dirían los gringos, un checklist que ya tenemos la nueva Constitución, y pasamos a otra cosa. No, no, la nueva Constitución establece qué es lo que hay que hacer en el país. Son las bases fundamentales. Entonces, por ejemplo, se avanza en la aprobación de algún marco jurídico en el ámbito económico. Y la Constitución, en su artículo 283, establece con claridad que la economía tiene que ser social y solidaria. Y eso significa que debe cubrir distintas formas de hacer economía. Empresarial capitalista, la economía estatal, la economía mixta, la economía comunitaria, la economía asociativa, la economía cooperativa y cualquier otra forma que aparezca. Pero lo que debería haber sido entendible es que se establezca un marco referencial que englobe a estas formas de economía, al menos en una etapa de transición, hasta que todas converjan hacia los principios de solidaridad, donde ya hay claras contradicciones con la economía capitalista, que lo que busca es el lucro sobre todas las cosas. Entiendo que no se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Aprobar algunas leyes separadas, sin un marco referencial. Entonces, tenemos el código de la producción para la economía capitalista, tenemos la ley de economía social y solidaria para estas otras formas de hacer economía y tenemos la ley de empresas públicas. Entre las tres no hay mayor empatía y en realidad y en realidad el código de la producción es la propuesta real de cómo hacer economía. Yo entiendo que las cosas no cambian de la noche a la mañana, no se podía tener una economía solidaria ya desde el principio. No, no, entiendo, si no, tampoco es una cuestión aquí de ser ilusos, ya, porque sería un error. Pero si uno ve los resultados, el código de la producción lo que hace es fortalecer este esquema de economía empresarial, ¿qué es lo que planteaban los neoliberales? Entonces, tenemos cuestiones realmente preocupantes. Te soy franco, no se ha avanzado nada en el Estado plurinacional. Si uno revisa los textos constituyentes, los textos constitucionales de Bolivia y de Ecuador, sin lugar a dudas la cuestión del Estado plurinacional atraviesa la Constitución boliviana. En el caso ecuatoriano no es así. Hay algunos mensajes y algunos aspectos empezando por el artículo número uno cuando hablamos de un Estado constitucional de derechos, entre otras cosas intercultural y plurinacional, pero en algunos aspectos, en algunos puntos aflora la cuestión esta de los pueblos y nacionalidades que está pensado en ese sentido, pero no se ha avanzado para nada. No, no, no hay un avance así sustantivo. El gobierno dirá, por ejemplo, que sí, que está preocupado por atender las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero no hay una cosa así. Lo máximo que hay en algunas instancias burocráticas es un espacio para tratar el tema indígena. No se entiende que el tema indígena no es una cuestión al margen que tiene que ser tratada separadamente, sino que tenemos que repensar culturalmente lo que significa un Estado plurinacional. No es que va a haber espacios para lo indígena en paralelo a lo blanco mestizo, sino que es una cuestión de incorporar una serie de criterios de principios fundacionales de un nuevo tipo de Estado. En ese ámbito no se ha avanzado para nada. Y lo curioso y es lo interesante en este proceso es que si el gobierno por un lado no respeta la Constitución, si el gobierno por un lado desconstitucionaliza el proceso con algunas de sus leyes o algunas de sus ausencias por acción o omisión se puede estar afectando la Constitución, hay grupos políticos que se han organizado desde las izquierdas para salir en defensa de la Constitución y hacen planteamientos rescatando los principios básicos de la Constitución. Eso se vio por ejemplo en la reciente marcha indígena popular que plantearon 19 puntos de los más diversos no solo el tema indígena el tema laboral el tema de mujer el tema ecológico el tema de agua el tema de tierra que todos están plasmados en la Constitución. Entonces ahí comenzamos a ver una de las grandes incongruencias. Un gobierno que apoyó una Constitución y que no la cumple y otros grupos que salen a defender la Constitución y que fueron coherentes porque apoyaron la aprobación de la Constitución. Me comentabas antes que esta marcha que se desarrolló que llegó a Quito con esta agenda 19 puntos tiene como un horizonte a hablar de la Constitución y Constitucionalizar en el país. ¿Nos puedes ampliar esta lógica? Bueno, el tema ya se dio en la consulta popular del 7 de mayo del 2011 cuando el Ejecutivo plantea una serie de preguntas muchas de ellas totalmente intrascendentes otras ya contempladas en la Constitución pero que tenía como gran objetivo meterle la mano en la justicia. Insisto, eso ya lo dijo textualmente el presidente de la República. Yo quiero meterle la mano en la justicia confíen que yo voy a hacer bien las cosas. Y ya en esa ocasión hubo grupos que se movilizaron a defender la Constitución. Ya se conforma la coordinadora plurinacional esta vez no. Hay gente que grupos movimientos que estuvieron cerca de Alianza País que apoyaron la elección del presidente Correa al menos en la segunda vuelta y que luego fueron partícipes en la convocatoria a la Asamblea Constituyente en la elaboración de la Constitución en la aprobación de la Constitución del referendo en septiembre del 2008 pero que se dan cuenta que el Ejecutivo está afectando la Constitución. Incluso conformamos un pequeño grupo un pequeño movimiento que es Montecristi vive para rescatar los principios básicos de la Constitución de Montecristi. Y desde allí en adelante ha habido todo un proceso de consolidación de esta coordinadora plurinacional por unidad de las izquierdas y también paulatinamente una conformación de un grupo que coordine a todos los movimientos sociales que tienen como plataforma básica la Constitución y eso es interesantísimo. Por un lado un gobierno que no cumple la Constitución que ya no sale a defender la Constitución como debería ser porque no tiene la cara para hacerlo. Le ha violado, le ha irrespetado, la ha incumplido, no quiere cristalizarla y por otro lado grupos que levantan la tesis de la Constitución. Esto nos lleva entonces a una discusión muy interesante. ¿Cómo sociedad para apropiarnos de la Constitución? Como que el final del proceso constituyente en Montecristi ese mes atropellado hizo perder calidad al debate constituyente, a la participación ciudadana, a los textos constitucionales, pero no solo eso, como que hizo perder confianza en lo que eso significaba. Los siete primeros meses del debate constituyente, de los ocho que duró la Asamblea Constituyente y los meses previos fueron de una enorme intensidad y gran participación ciudadana. Menciono, más de 150.000 personas de actitud individual o representando distintas organizaciones hicieron presente directamente en Montecristi y cientos de miles a lo largo y ancho del país. Hubo más de 3.000 propuestas en temas constitucionales, desde un artículo hasta constituciones enteras y además de 3.000 propuestas. Quizás no todas se las pudo elaborar y procesar adecuadamente, quizás, pero no hubo después de eso, de ese proceso tan intenso, la capacidad para que la ciudadanía se acopie de la Constitución y esto es grave. Yo creo que eso es algo que hay que entender. El proceso constituyente no empieza el día que se inaugura la Asamblea Constituyente y termina cuando el último artículo ha sido redactado y aprobado y se aprueba la totalidad. No, no, no. El proceso constituyente es prego y lo vivimos, fue muy interesante ya cuando comenzamos a discutir. Por cierto, esa etapa, en el caso de Ecuador, los ocho meses fueron fundamentales, pero el proceso constituyente tiene que continuar y no tiene que ser una tarea solo de quienes están en la política contingente, sean gobernantes o sean legisladores, tiene que ser una tarea en la cual la sociedad tiene que apropiarse de la Constitución. En Ecuador tuvimos un retorno a la vida democrática luego de la dictadura más larga que experimentó el país desde junio de 1970 con un dictador civil, luego desde Carnaval del 72 con dos dictaduras militares que eran lo mismo hasta agosto del año 79 y el presidente que inaugura este nuevo periodo democrático, el presidente Jaime Jordós Aguilera que muere en un accidente no suficientemente aclarado en mayo de 1981 él dijo algo que no me voy a olvidar en agosto el 10 de agosto el día de la transmisión del mando decía que en la mochila de cada soldado debe haber una Constitución un mensaje para decir que las fuerzas armadas tienen que ser constitucionalistas que no pueden entrar por la aventura golpista dictatorial que tanto daño le ha hecho Ecuador y a los países de América Latina yo creo que eso habría que extrapolar al resto de la sociedad si queremos construir democráticamente una sociedad democrática las herramientas están en la Constitución ahí están nuestros derechos nuestras obligaciones los principios que organizan la sociedad las instituciones fundacionales de una nueva república de un nuevo estado no estoy pensando necesariamente en refundar todo pero ahí están elementos de lo que se quiere hacer porque la Constitución es un proyecto de vida en común elaborado en común discutido en común aprobado en común pero eso tiene que dar lugar entonces a un proceso de apropiación de la sociedad yo notaría que el principal avance lamentablemente siendo muy importante es la discusión del tema la puesta en práctica todavía está distante muy distante es cierto que el gobierno habla de políticas del buen vivir del plan nacional del buen vivir de acciones a favor del buen vivir pero en la práctica no se profundiza eso de una u otra manera ya lo mencioné hace unos momentos en el ámbito económico prima el código de la producción que es una visión empresarial de la economía y todo lo que serían las otras formas de la economía no han sido suficientemente tratadas la ley por ejemplo de economía solidaria popular y solidaria es una suerte de ley de cooperativas incompleta de mala calidad que no avance en los temas de fondo que no da paso a consolidar lo solidario y entonces tenemos una tremenda limitación vemos también es cierto que muchos documentos del sector público el título de todo es buen vivir la política económica del buen vivir pero uno lee el documento el buen vivir no tiene nada en la ciudad de Quito por ejemplo la alcaldía organiza un programa que es el Quito del buen vivir entonces uno puede ver tremendos letreros en distintas calles y plazas en donde se plantea el Quito del buen vivir pero que es eso el Quito del buen vivir se está haciendo una ampliación de una vía se está construyendo un paso a desnivel se están poniendo baches tapando los baches en las calles se están haciendo cuestiones para que el flujo vehicular sea de mejor calidad como que el buen vivir fuera para los autos no para los seres humanos entonces ese es uno de los problemas gravísimos que al no hacerse realidad al no hacerse caro en el buen vivir este puede perder peso y puede suceder que pasados los años cuando este gobierno ya no esté en el poder por ejemplo en el año 2013 hay elecciones ya no está en el poder venga otra tendencia política y diga bueno esto del buen vivir fue una propuesta del gobierno del actual presidente y no tiene mayor trascendencia incluso puede cambiarse de constitución porque no me sorprendería que eso pueda acontecer en el Ecuador y el pueblo ecuatoriano aprueba en su constitución y el pueblo ecuatoriano conoce que hay elementos que permitirán construir algo diferente en el futuro si es que este gobierno no tiene la suficiente coherencia y capacidad para hacerlo el punto de partida es el siguiente si es que vamos a construir el buen vivir el suma causar e incorporamos ahí por ejemplo temas tan fundamentales como los derechos de la naturaleza el extractivismo nos dice que vamos en el camino contrario a ese buen vivir y al respeto de los derechos de la naturaleza entonces tenemos que comenzar a pensar en una sociedad post-extractivista post-petrolera una economía post-petrolera eso implica asumir con responsabilidad una serie de retos y ser coherente en lo que se hace es lamentable que gobiernos como el ecuatoriano el boliviano el venezolano hayan abierto la puerta no está simplemente a nuestro activismo del siglo XXI hay algunas cosas interesantes en eso el Estado participa de mejor manera en la definición de las políticas mineras y petroleras de exportaciones de extractivistas en general hay también una mayor presencia de algunas empresas estatales en este tipo de actividades poco o mucho pero hay una mayor presencia también tenemos un dato interesante el Estado tiene una mayor participación en la renta minera o petrolera anotamos como algo positivo el hecho de que con esos recursos el Estado no busca atender el servicio de la deuda pública sobre todo deuda externa sino atender las demandas de la sociedad esto es tremendamente positivo pero no se altera la matriz de producción para nada no se altera la matriz de producción no se afecta la forma de inserción sumisa al mercado mundial seguimos siendo países vinculados a las demandas del capital transnacional en ese sentido este extractivismo que es mejor que el extractivismo anterior neoliberal y el extractivismo de origen colonial todos tienen la misma matrix no representa una transformación el mismo presidente de la república lo ha dicho no hemos cambiado la modalidad de acumulación seguimos haciendo las cosas como antes mejor dice él entre otras razones porque no es su afán según él afectar a los ricos lo que quiere una ciudad más justa y equitativa no quiere afectar las estructuras entonces ahí tienes tus problemas sumamente graves Ecuador es un país muy sui generis como muchos de la región se extrae petróleo se exporta petróleo y se importan derivados de petróleo porque no tenemos suficiente capacidad de refinación primer punto crucial en Ecuador se viene hablando de una nueva refinería desde hace 5 años tiempo suficiente para verle alguna torre no hay nada no hay nada hay estudios dicen estudios y muchos estudios y no hay nada luego gran parte de esos derivados de petróleo cuya importación nos representa el año pasado un costo de más o menos 4 mil millones de dólares para tener una idea el presupuesto general del estado bordea los 25 mil millones de dólares el año pasado importamos por 4 mil millones de dólares gran parte de esos derivados del diésel en particular se quema para generar la electricidad cuando tenemos un enorme potencial en otras fuentes de energía hidroenergía solar eólica mareo motriz geotérmio y no aprovechamos esas fuentes de energía y cerramos este círculo de irracionalidades cuando vemos que quemamos esos derivados de petróleo y consumimos los derivados de petróleo algunos refinados internamente y otros importados caros subsidiándolos con 4 mil millones de dólares al año entonces algo hay que hacer en ese sentido yo sé que es difícil eliminar los residuos ya vimos lo que le pasó a Evo recién con la eliminación de los subsidios de los combustibles pero yo creo que no lo pudo hacer por la forma que lo hizo fue una posición autoritaria prepotente no se abrió un espacio para una discusión nacional para un debate público porque la gente había entendido y naturalmente habrá que ver cómo se hace para no golpear a los más pobres y eso está claro pero no se puede seguir subsidiar a los más ricos entonces tiene una tremenda vinculación con eso no, no, no discuto eso en lo más mínimo José Luis porque de hecho la demanda de todos esos productos viene de afuera la decisión de explotar el litio no es de la economía boliviana no es de la industria boliviana la decisión de explotar el cobre o el oro en el Ecuador no es de la industria ecuatoriana sino del mercado mundial es el capital internacional que está demandando esos recursos naturales y siempre fue así desde que nos integramos o nos integramos en la economía internacional hace 500 y pico de años y luego como república Bolivia ha sido un país minero ni por excelencia no, el estaño la plata primero la plata el oro la plata el oro de Potosí el estaño el gas algo de petróleo ahora el litio Ecuador igual fuimos país cacautero país bananero país floricultor país petrolero país camaronero y ahora la aspiración es ser país minero nosotros hemos tenido países Bolivia y Ecuador países producto nuestros países huelen a productos que van cambiando en el tiempo ya no hemos dado el salto a países inteligencia ya hemos vivido de la renta de la naturaleza de la generosidad de la naturaleza de esa maravillosa generosidad que tienen nuestras naturalezas y que nos ofrecen una y otra vez alternativas de financiamiento de las economías pero eso en el tiempo ha ido configurando algo que me parece a mi casi genético una suerte de ADN extractivista en nuestras sociedades desde los gobernantes hasta la sociedad en general justamente ahora que sabemos que el petróleo en el Ecuador se acaba sabemos que el horizonte petrolero ya es limitado hemos de haber consumido la mitad de las reservas disponibles y no solo que el petróleo ya comienza a declinar sino que seguimos consumiendo cada vez más aceleradamente derivados de petróleo o sea petróleo y el excedente va a desaparecer en pocos años más no vamos a ser país exportador de petróleo sino que en esas circunstancias en lugar de pensarnos como país de inteligencia estamos buscando ya otro producto que sustituya al petróleo que se acaba lo mismo se hizo cuando se acabó el cacao apareció el banano cuando se acabó el banano apareció el petróleo y ahora estamos confiando en la minería ¿cuál es agerrante? es agerrante ahí tienes tú una cosa muy interesante del país porque hay cosas positivas sin lugar a dudas contradictorias por un lado se habla de abrir la puerta a la minería a gran escala la minería metálica a gran escala que es una tremenda afectación de los derechos de la naturaleza está en contra de lo que manda la institución en sus artículos 76 al 74 71 al 74 y por otro lado se plantea esta iniciativa de dejar el crudo en el subsuelo la iniciativa Yasuní-TT la idea es la siguiente dejar en el subsuelo una cantidad de petróleo que para el Ecuador es importante estamos hablando de un 20% de las reservas para el mundo representa un consumo que puede ser de 9 a 10 días para el mundo no es mucho para el Ecuador es bastante a cambio de dejar ese crudo en el subsuelo y que va a explicar las razones porque se pide una contribución a la comunidad internacional inicialmente hablábamos de una compensación y el gobierno y el presidente sigue a veces hablando de compensación no da el salto cualitativo en el debate por varias razones pero hablamos de una contribución a partir del principio de la responsabilidad compartida pero diferenciada todos los habitantes del planeta tenemos que hacer algo para resolver los graves problemas derivados de los cambios climáticos del calentamiento del enfriamiento todo lo que esto significa pero hay unos países que tienen que hacer mucho más porque son los responsables directos de la mayor destrucción ambiental entonces se establece ese principio básico para ir construyendo una justicia ecológica global que creemos que es fundamental y se está solicitando a los países ricos que asuman su responsabilidad y el Ecuador contribuye dejando al menos el consumidor dejando el subsuelo el petróleo decimos denos al menos la mitad de los ingresos que provocaría la exportación de petróleo al menos eso que ya es bastante en realidad el aporte ecuatoriano es mucho mayor pero habría que tomar en cuenta lo que no solo el petróleo que dejamos de exportar sino los costos ambientales que dejamos de asumir o sea que el asunto habría que llegar a cálculos mucho más serios irreales entonces ese es el principio fundamental de esta iniciativa ahora ¿por qué se hace? uno para proteger la vida de los pueblos no contactados ahí hay pueblos como los Tajaer y los Taromenan y seguramente los Doña Menana cuya vida estaría en riesgo si hay actividad petrolera y no es una hipótesis es una realidad ya cuando estuvo la compañía Chevron Texaco en el nororiente del Ecuador desaparecieron dos pueblos enteros los Tetetes y los San San Marino entonces estamos advertidos y esa es una responsabilidad ética una responsabilidad ética que tendríamos que asumirla aun cuando no tuviéramos ninguna contribución internacional segundo lugar es una zona de altísima biodiversidad se habla de que eso es prácticamente una nueva arca de Noé ya ahí es una reserva del Pleistoceno nunca se interrumpió la vida desde que existe la Tierra desde que comenzó la vida en la Tierra nunca se interrumpió que se interrumpió en muchas partes debido a la glaciación en tercer lugar en la humanidad se ahorraría la emisión de 410 millones de toneladas de CO2 porque además es un crudo pesado con mucho sulfuro es un crudo de mala calidad cuarto lugar no seguimos dando paso a la deforestación amazónica a la sabanización de la Amazonía que nos va a ocasionar graves problemas porque nos vamos a ir quedando sin agua es cierto que el agua de la Amazonía viene de fuera de la Amazonía de la cordillera de los Andes pero el agua de la cordillera de los Andes viene de la Amazonía porque es un círculo es un círculo se forman las nubes y con los vientos alicios y los vientos alicios y el movimiento de la Tierra estas masas de nubes llegan a la cordillera y eso explica luego el agua que tenemos en la Amazonía y todo está vinculado porque es un círculo un circuito ecológico muy claro adicionalmente esta propuesta abre la puerta a una posible construcción global de soluciones porque no solo es el Ecuador que dice va a proteger eso yo me la juego si es que no hay contribución internacional porque se queda el petróleo en nuestro suelo aún sin contribución internacional pero desperdiciaríamos una gran oportunidad de trabajar conjuntamente en el mundo para encontrar este tipo de respuestas por eso que yo repito que lo que se requiere aquí es construir dos, tres, cuatro mil y asumir si fuera del caso porque yo creo que esa es una de las opciones que tenemos de entre manos ahora esta iniciativa que quede absolutamente claro no tiene gerente propietario no es del gobierno del presidente Correa el mérito del gobierno es haberla asumido y el demérito del gobierno es no ser coherente frente a esa iniciativa un sábado dice que está a favor al sábado siguiente amenaza que va a extraer el petróleo no hay señales claras se está trabajando para comenzar a explotar el petróleo en las fronteras del campo yasuní no el yasuní del ITT Ixpingo Tamococha Tiputín se conoce por esas siglas no se amplía el bloque 31 no se establece negociaciones con el Perú porque se podría ampliar esta zona de protección no hay la suficiente coherencia tampoco en términos de darle seguridad a la comunidad internacional que va a poner el dinero porque no se le puede pedir dinero por más responsables que sean para después desperdiciar esos recursos es obvio esos recursos no pueden servir para comprar armas por ejemplo esos recursos más soberanos que seamos nosotros esos recursos no pueden ser para la corrupción tiene que haber una seguridad de que ese dinero va a servir para los fines establecidos ¿por quién? por el Estado ecuatoriano un último tema que me gustaría tocar en esta entrevista tiene que ver con este otro aspecto que es fundamental y es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza de la madre tierra ¿qué implica este reconocimiento en términos del debate sobre los derechos humanos por una parte y luego en términos del debate sobre la ciudadanía que planteas que modifica sustantivamente la idea de ciudadanía si podemos comentar esto el tema de los derechos de la naturaleza abre una discusión muy interesante ya en Montecristi mismo fue una de las cuestiones más debatidas menos entendidas pero que en un momento dado como sucede en estas cuestiones en historia consiguió el respaldo suficiente y es una realidad constitucional es la primera constitución en el mundo que recoge la idea de los derechos de la naturaleza ¿cuáles fueron los orígenes de eso? sin lugar a duda un proceso de largo tiempo en el cual se fue construyendo una conciencia ecológica en el país había mucha sensibilidad a los temas ambientales grupos ecologistas que vienen luchando por la defensa de la naturaleza en el país el mismo proceso de elaboración de la iniciativa IASUNID de T intentos que se realizaron años antes para establecer la moratoria en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana la moratoria petroler en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana una propuesta que se formula a principios de los años 2000 para llegar a un acuerdo histórico a través del cual Ecuador protegía la Amazonía pero dejaba pagar la deuda externa o sea llegar a un acuerdo histórico con los acreedores luego la misma iniciativa ya mencionada entonces había antecedentes luego viene también dentro de la discusión del FUMACAUSAI la búsqueda de una vida en armonía de los seres humanos consigo mismos con sus congéneres de los pueblos y nacionalidades entre sí y de todos individuos y colectividades con la naturaleza en estricto sentido dentro del mundo indígena no necesitarían los derechos de la naturaleza en estricto sentido porque ellos son parte de la naturaleza no piensan que hay que darle derechos porque son parte pero en nuestro mundo occidental tenemos incluso los derechos humanos y eso debería ser evidente el convivir de la humanidad que los seres humanos tengan derechos mínimos que se los ha ido ganando paulatinamente porque eso ha sido el proceso de ampliación de derechos que de eso se trata la historia es una lucha permanente por ampliación de derechos y por liberación de los seres humanos entonces ahora nosotros planteamos el tema de los derechos de la naturaleza desde esa visión indígena y desde esa conciencia ecológica ¿cómo se da esto en Montecristi? en una circunstancia muy interesante cuando empieza el debate a fines del 2007 y luego a principios del 2008 aparece un grupo de personas que defendían los derechos de los animales que hay una sensibilidad en varias partes del planeta y yo escribí un pequeño texto y preguntaba si los animales tienen derechos la forma de pregunta eso fue muy bien acogido entonces comenzamos a profundizar en algún momento sin mayor influencia pero también conocimos que en los Estados Unidos en las municipalidades en algunas municipalidades se han establecido ordenanzas que les garantizan derechos a la naturaleza o sea que haría esa pero no ese es el más determinado luego también un artículo de Eduardo Galeano que se preguntaba si la naturaleza es muda y él apoyaba esta discusión sirve para impulsar esta tesis y se aprueban los derechos de la naturaleza entonces por ahí surge la matriz es desde el mundo indígena aceptando que en un cierto sentido no se requerirían derechos de la naturaleza pero esto luego nos abre la puerta a un mundo mucho más diverso y mucho más amplio porque nos encontramos con que había muchas personas que desde tiempo atrás están planteando estas cosas no somos los originarios somos los primeros los pioneros de la ciencia de la realidad constitucional yo por ejemplo ya desde principios del 2009 comienzo a enterar me comienzo a enterar que ha habido debates mucho más interesantes por ejemplo en Alemania y Suiza hay varios profesores que han trabajado ese tema el profesor Zaladini el doctor Leinbacher que tiene un libro sobre los derechos de la naturaleza publicado ya en 1988 o sea ya hace mucho tiempo atrás incluso desde la vertiente literaria Ítalo Calvino en su novela El Barón Rampante tiene una trilogía pero El Barón Rampante escribe en 1957 habla de los derechos de la naturaleza el personaje principal habla de la necesidad de que la nueva constitución está ambientada en la época de la revolución francesa una nueva constitución republicana tiene que reconstruir derechos a las mujeres derechos a los niños a las niñas derechos a las plantas a los animales y a todos los seres vivos y luego claro hay desvestientes como la de Lowe Hoy que habla de la calle y otros más que han ido incorporando incluso al universo como ser vivo merece tener derechos entonces y llegamos al caso boliviano también donde el presidente Evo Morales habla de los derechos de la tierra un dato en Bolivia en la construcción no están los derechos de la naturaleza pero hay una ley y hay un tratamiento que busca poner en marcha esto entonces esto es ya parte de un proceso mucho más amplio un proceso mucho más amplio difícil de aceptar para algunas personas de algunos juristas y de entender claro yo recuerdo por ejemplo en Montecristi cuando se plantean los derechos de la naturaleza en un ambiente muy interesante había gente que nos reclamaba o sea que ustedes están planteando que tiene que haber la comisaría del gato la comisaría de la lora donde estos animales van a reclamar sus derechos ese era su gran argumento y todavía hay mucha gente que dice eso no, no, no si no en serio preguntándose cómo van a ser realidad no entienden que esos derechos que concede la humanidad una sociedad a la naturaleza tienen que ser defendidos por alguna sociedad yo hago como ejemplo esto ¿quién defiende de los derechos de un niño recién nacido? ¿el mismo? no, ¿acaso hay una comisaría donde los niños chiquitos van a reclamar sus derechos? no o mi madre que está muy enferma ¿acaso esa defiende directamente sus derechos? ya no está en capacidad de hacerlo los derechos tienen que ser defendidos por la sociedad por los individuos por las colectividades y entonces ahí aparece algo muy interesante los derechos de la naturaleza en estrictos sentidos surgen desde los seres humanos ¿ya? como parte de un proceso de ampliación permanente de derechos de un proceso de emancipación político complejo difícil ¿ya? cuando se aceptaron los derechos por ejemplo de las mujeres cuando se aceptaron los derechos de los escravos de los afroecuatorianos de los niños siempre fue una lucha siempre hubo gente que se oponía siempre le decían es una aberración eso es algo inaceptable está en contra de la visión de la justicia de la jurisprudencia seria siempre ha habido ese proceso ¿ya? pero yo creo que lo interesante acá es que es parte de un proceso de ampliación de derechos y que va completando los derechos de la naturaleza los derechos humanos porque los derechos de la naturaleza en estricto sentido son derechos a la existencia de los seres humanos porque los seres humanos formamos parte de la naturaleza tenemos que reencontrarnos con la naturaleza los derechos de la naturaleza son para ponerle mucho más claro como un intento de unir el nudo jordiano hace 500 años o más en algunas civilizaciones mucho atrás incluso las las influencias judíos cristianas tan claras hubo una suerte de corte al nudo de la vida por un lado la naturaleza por otros seres humanos que tenían como mandato torturar a la naturaleza para encontrar todos sus secretos como decía Francis Bacon o explotarle a la naturaleza verle como objeto explotarle privatizarle comercializarle mercantilizarle ahora lo que estamos tratando es de volver a atar el nudo gobierno de la vida reencontrarnos los seres humanos con la naturaleza de eso se trata cuando hablamos de los derechos de la naturaleza y hay términos jurídicos para ustedes que les interesa mucho esto no estamos hablando de justicia ambiental es justicia psicológica porque la justicia ambiental tiene que ver con los seres humanos los derechos ambientales son seres humanos un individuo o una colectividad que recibe una reparación porque le ha sido afectada su calidad de vida su entorno ambiental en este caso hablamos ya no de reparación sino de restauración y eso es interesante entonces se enriquece este debate no es lo mismo derechos de la naturaleza que derechos humanos pero no se pueden entender los unos al margen de los otros ¿ha habido avances en Ecuador desde la aprobación de este postulado constitucional? si avances ha sido difícil complicado es un tema donde el ejecutivo el gobierno no tiene ningún interés de cristalizarlos pero ya hay en el sur de Ecuador un caso de judicialización de estos derechos fueron ya aceptados los reclamos planteados en defensa de un río dos personas los detalles plantean la judicialización el reclamo de los derechos del río naturalmente eso no no significa que esas personas van a recibir dinero no es para ello es para proteger el río y el juez aceptó este planteamiento y comienza ya un camino que será largo y difícil hay otro caso que este rato no recuerdo exactamente cuál es e incluso planteamos algo que fue inicialmente importante pero luego se enfrió y vamos a volver a insistir es reclamar los derechos de la naturaleza fuera del Ecuador los derechos los derechos humanos recuerda pueden ser planteados de cualquier no tienen fronteras son universales entonces tú puedes plantear los derechos humanos como usted va a pasar la razón hace algunos años para meterle preso al dictador Pinochet porque afectó los derechos humanos entonces lo mismo estamos nosotros haciendo con grupos de personas de diversas partes del planeta para defender los derechos de la naturaleza por lo que significó el derrame petrolero en el Golfo de México en el caso de la British Petroleum entonces tú puedes ver que esto comienza a ganar fuerza a ganar fuerza y hay mucha gente que está rescatando estas cuestiones juristas constitucionalistas de peso como Raúl Eugenio Zaffaroni por ejemplo que escribe acaba de publicar un libro sobre el asunto y nosotros mismos estamos sacando cuestiones al respecto y en esta búsqueda de estas alternativas hay gente en Sudáfrica este rato no me acuerdo el nombre de jurista que levanta la tesis de los derechos de la naturaleza desde una lucha jurista blanco no negro desde una lucha para superar la perte entonces comienzan ellos a incorporar yo creo que este es uno de los temas que paulatinamente será motivo de reflexión a nivel internacional anotaría para esta cuestión de la constitución y su trascendencia el artículo 12 ya te mencioné dice que el agua es un derecho humano fundamental esto aprobamos en julio de 2008 el pueblo ratifica eso en septiembre de 2008 en julio de 2008 por iniciativa del gobierno boliviano se aprobó en Naciones Unidas es que el agua el agua potable es un derecho fundamental a que veas que ese tipo de cosas van cobrando fuerza no pasará mucho tiempo que se comenzará a hablar de hecho ya está hablando y se comenzará a expomentar la declaración universal de los derechos de la naturaleza creo que podrían aprender muchas cosas no solo del sur global sino de sus realidades de su historia en Europa como que hay dificultad para verse a sí mismo y corregir errores un primer error que deberían corregir ellos es la visión colonial que todavía domina el mundo la idea de este progreso que estableció civilizados y salvajes avanzados y atrasados y que luego se plasma en esta visión global del desarrollo que nos mandaron nos establecieron como un mandato global hay que desarrollarse y desarrollarse significa por un lado tratar de parecerse a los países ricos industrializados los países desarrollados en definitiva y superar nuestra situación de subdesarrollo o sea que lo nuestro ya estaba devaluado se echó al tarro de basura todas nuestras aspiraciones sueños y propuestas porque ya eran innecesarias había que construir una sociedad que se acerque a esa visión de los países del norte que son muchas veces responsables de nuestro subdesarrollo entonces por ahí ese tipo de visiones deberían superar los europeos y los norteamericanos los países ricos en segundo lugar podrían aprender de nosotros muchas cosas porque no abrimos la puerta por ejemplo a la discusión de los derechos de la naturaleza un punto clave que nos obligaría a ir cambiando desde sociedades antropocénticas a sociedades biocéntricas lo cual ya representa una transformación civilizatoria profunda yo sé que eso no se hace de la noche a la mañana los derechos del ser humano están aprobados desde 1948 y se los violan continuamente en todas partes del mundo pero ya están los derechos ahí ya sabemos de qué tenemos y es una herramienta para la discusión luego los europeos podrían también aprender de América Latina que las salidas inspiradas en las políticas del Fondo Monetario Internacional no resolvieron los problemas los ahondaron hay perdedores estamos viendo este rato en Europa el desempleo las personas de edad que van perdiendo su jubilación o que van perdiendo las posibilidades de tener los últimos años de vida una convivencia más o menos digna respetable respetuosa entre todos ya estamos viendo lo que significa cómo se va a desarrollar el estado de bienestar en términos de educación en términos de salud de atención social todo lo que eso representa para Europa que no quiere decir que tienen que seguir manteniendo los mismos patrones de vida que son insostenibles porque hay también mal desarrollo acá y luego deberían aprender de cosas más concretas yo algo que me preocupa me pregunto es por qué los habitantes del sur de Europa no consiguen que les traten como les trataron por ejemplo a los alemanes luego de la segunda guerra mundial en 1953 el 27 de febrero se firma un acuerdo en Londres un convenio en Londres no es convenio es acuerdo entre Alemania y todos los acreedores de la deuda alemana los alemanes agreden a Europa primera guerra mundial 14 al 18 agreden a Europa segunda guerra mundial 39 al 45 en esos en esos lapsos en el lapso entre los dos contratan deudas y se les impone la deuda de reparaciones de guerra contratan deudas incluso para armarse y agredir a Europa y en el año 53 en una negociación de 6 meses se estableció un arreglo fantástico yo no entiendo por qué los portugueses no exigen que les traten como alemanes los griegos no exigen que les traten como alemanes nada más ¿qué significó eso? se anularon gran cantidad de deudas muchas deudas a cero luego algunas deudas quedaron sin tasa de interés cero de interés las tasas de interés más altas eran del 5% adicionalmente los acreedores los agredidos militarmente por Alemania se comprometieron a comprar productos alemanes para que los alemanes tengan capacidad de pago ¿quién establece la capacidad de pago? no son los acreedores sino los deudores un banquero alemán Hermann Joseph Abbs establece la capacidad de pago de los alemanes se abre la puerta en caso de que haya déficit comercial o caída del producto interno bruto para un arbitraje nunca hubo déficit comercial nunca hubo caída del producto interno bruto los alemanes terminan de pagar la deuda el año pasado en 2011 una deuda que ellos fueron responsables directamente que tiene sangre en las manos de esa deuda eso hay que decirlo con claridad la represión incluso hubo deuda para financiar la quito la deuda se pudo se encontraron soluciones ¿por qué no se da un tratamiento similar? de eso podemos sacar otra conclusión ¿por qué no pensamos en un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana? el punto de partida por ejemplo en Portugal en Grecia en España debería ser una auditoría de la deuda nosotros lo hicimos en el Ecuador entonces establecer deudas odiosas contratadas por dictaduras deudas corruptas deudas usurarias deudas impajables y luego ver cuál es la capacidad de pago de estos países el mismo Adam Smith en su libro clásico dice que en un momento dado es preferible llegar a una suspensión de pagos abierta y pública porque eso es bueno tanto para el creador como para el deudor entonces bueno un agradecimiento especial para nuestro invitado en esta entrevista del podcast del CES en el ámbito del proyecto así a Liz Alberto Acosta muchas gracias realmente esta entrevista ha sido deliciosa y será muy útil para gracias gracias deudas